Vamos a ver el gran hotel de Dr. Pellan, que sigue la paradoja de Gilbert. Entonces tenemos un hotel donde hay infinitas personas, está lleno, pero vamos a poder hacer espacio para cualquier número de personas que lleguen, aún aunque esté lleno. Entonces vamos a ver tres escenarios. El primer escenario es, supongamos que aquí llega una persona. ¿Cómo lo hacemos para que entre en este hotel? Si recorremos a todos estos, un cuarto del hotel, entonces este que está en el cuarto 1, este que está en el cuarto 2, y así los vamos a pasar, ahora este pasa para acá, este pasa para acá, y así. Entonces cada uno va a pasar a la habitación en la que está, el número N, más 1. Entonces el cliente que está en el número 46, ahora va a pasar al 47. Y entonces finalmente vamos a tener aquí la primera recámara liberada, y aquí esta persona va a poder entrar. Entonces aquí cuando solo llega una persona, los clientes van a estar en la habitación N, más 1. Si en lugar de tener un cliente que llega, tenemos dos clientes, entonces los vamos a recorrer dos recámaras. Entonces van a estar, cada cliente va a estar en el cuarto N, más 2. Y así. Si tenemos un número finito de clientes que llegan, digamos que este número finito es M, entonces cada cliente va a estar en el cuarto N, más M. Y aquí tenemos el que en este hotel tengamos infinitos participantes. Este hotel es un conjunto infinito, entonces es un conjunto contable, porque nos estamos contando que en este caso solo es un conjunto, y este conjunto es infinito. Entonces, si a este conjunto contable, infinito, le agregamos cualquier número finito, cualquier elemento finito, sigue siendo un conjunto infinito que es contable. Ok, el siguiente escenario. Ahora, supongamos que aquí están los clientes que ya están en el hotel. Y ahora llega un camión que tiene infinitos clientes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que todos estos infinitos clientes quepan en este hotel que tiene infinitos huésped? Entonces, si el primero, este lo dejamos ahí en donde está en la recámara 1, el siguiente lo pasamos a la recámara 3, el siguiente en la recámara 5, y el siguiente en la recámara 7, y así, o sea, se va a números nones, los clientes que ya están los dejamos en números nones, y los que están llegando los vamos a poner en los números pares. Así vamos a tener espacio para todos los clientes. El número de nones es infinito, el número de pares es infinito. Bueno, entonces, así está. Entonces, aquí, estos clientes van a estar en la recámara. Esta es en la recámara 1, esta es en la recámara 3, esta es en la recámara 5. Entonces, es cada segundo espacio. Entonces, aquí es, digamos, 2 por 0, aquí sería 2 por 0, ah, perdón, 2 por 0 más 1. Aquí 2 por 0, 2 por 1 más 1, esto sería 3, esto sería 2 más 1, 3. Aquí 2 por 2 más 1 es 4 más 5. Entonces, aquí cada cliente, o acá el número de cliente es, el número de cliente que sea, n menos 1, por 2, más 1. O podemos decir es 2n menos 2 más 1, entonces sería 2n menos 1. También podemos decir, así es el cliente 1, está en la habitación 2n, que sería 2 menos 1, está en la habitación 1, y así. Y estos van a estar, este primer cliente del, o este, bueno, la primera persona que está en el autobús va a estar en la habitación número 2. Entonces, este va a estar en la habitación 2, este va a estar en la habitación 4, en la habitación 6, en la habitación 8. Entonces, aquí es del primer cliente, vamos a poner que estos son m. Entonces, estos van a estar en, igual va a ser 2m menos 1, o puede ser igual 2 por m menos 1 más 1. Entonces, aquí, seguimos teniendo una unión de, tenemos un conjunto contable infinito, y aquí hay otro conjunto contable infinito. Entonces, aquí la suma, o la unión de dos conjuntos infinitos contables, sigue siendo un conjunto infinito y contable. Esto lo hicimos aquí para nada más un autobús que trae así infinitos clientes, pero lo podemos hacer para dos autobuses que traigan así infinitos clientes. Entonces, aquí, en lugar de ponerlos cada, cada dos lugares, los vamos a poner cada tres lugares. Entonces, estos estarían, estos estarían en la habitación 1, en la 4, en la 7, en la 10. Estos estarían en la 2, en la 5, en la 8 y en la 11. Y estos estarían en la 3, en la 9, en la 12 y así. Y aquí, y aquí sigue siendo la fórmula, aquí sería, estos están en, aquí sería 3 por, bueno, 3n menos 2. O podemos decir, bueno, aquí sería 3, por ejemplo, este que es el segundo, huésped que estaba, va a estar en la habitación, 3 por 2, 6 menos 2, está en la cuarta habitación, así. o podemos decir que estos van a estar en igual esto sería 3M menos 2 y estos igual van a ser 3P menos 2 y así. Entonces es para un número finito de camiones la fórmula del número de habitación en donde cada uno de los clientes va a estar. Si tenemos digamos 6 autobuses entonces estos los vamos a poner cada séptimo lugar. Entonces aquí para estos, estos estarían en la habitación 6N menos y aquí iría 6 menos 1, o sea aquí iría 5, sería 6N menos 5. Y esto para las demás aquí 6M menos 5 y acá 6P menos 5 y para el otro autobús 6O menos 5 y así lo que sea. Entonces en general para un número finito de autobuses, digamos este número finito de autobuses es X, entonces estos estarían en 3, perdón, en XN menos X menos 1, o sea en XN menos X más 1, o en X que multiplica a N menos 1 más 1, así estos van a estar en la habitación número, el número de autobuses que tengamos por el número de la persona de la que estamos hablando menos 1 y todo esto más 1. Y lo mismo para cada una de estas aquí, aquí lo único que cambia es la N, donde aquí ahora vamos a decir M o así, y a M igual a 1 le estamos demandando a la primera persona de este primer autobús, y así. Ok, entonces aquí igual la suma, entonces, o la unión de conjuntos contables infinitos, sigue siendo un conjunto infinito contable, aquí tenemos finitos números de estos autobuses, que son conjuntos infinitos, pero siguen siendo contables, porque son finitos, y acá, bueno, este conjunto es infinito, pero es contable. Ok, y ahora el último escenario es, supongamos que ahora llegan infinitos autobuses, cada uno con infinitos pasajeros, entonces acá estaban las personas que ya estaban en el hotel. Aquí llega un camión con infinitos pasajeros, aquí llega otro camión con infinitos pasajeros, y así, pero aquí tenemos ahora un número infinito de camiones, cada uno con infinitos pasajeros. Entonces, aquí la solución va a ser los números primos. Si estos los ponemos en donde están las potencias de 2, o sea, en los cuartos cuyo número sea una potencia de 2, 2 es el primer número primo, entonces este va a estar en la habitación 2, este va a estar en la habitación 4, en la habitación 8, 16, 32. Ahora, los del primer autobús los vamos a poner ahora en potencias de 3, entonces estos van a estar en la habitación 3, en la habitación 9, en la 27, y así. Entonces, los que ya estaban en el hotel con los primeros pasajeros nos están superponiendo. Los siguientes, los del siguiente hotel los vamos a poner en potencias de 5, que es el siguiente número primo. Entonces, este va a estar en la habitación 5, en la 25, y en la 125, y así, y así sucesivamente. Entonces, aquí los huéspedes están en potencias de 2. Aquí estamos en el primer número primo. Los del primer camión están en el segundo número primo, o bueno, en las potencias del segundo número primo, que es 3. El segundo camión está en potencias de 5, que es el tercer número primo. Ahora, cada una de estas personas está en, ok, y estamos diciendo que, si estamos hablando de los huéspedes que ya estaban, ok, sabemos que cada uno de estos va a estar en potencias del primer número primo, que es 2, pero específicamente en cuál potencia. Si estamos hablando del primer huéspedes, entonces va a ser el número primo del que estamos hablando ala el número que este sea, 1. Si estamos hablando del segundo huéspedes, es nuestro número primo ala el número de este huéspedes, que es 2. Y así, este es 2 a la 3, 2 a la 4, y así. Si queremos saber dónde está el huésped número 10, este va a estar en 2 a la 10, que es 1024. Aquí, los del primer autobús van a estar, igual aquí, este primer huésped, este primer pasajero va a estar en 3 a la 1, en la habitación 3. Este va a estar en 3 a la 2, en la habitación 9, y este en 3 a la 3, en la habitación 27. Y si yo quiero saber dónde va a estar el quinto pasajero del primer autobús, va a estar en 3 a la 5, que es 243. Y ya lo mismo para este. Y así sucesivamente. Entonces, para saber cada una de estas personas, qué habitación le va a tocar, es, si estamos hablando de los huéspedes, van a estar en potencias del primer número primo. Si estamos hablando de un camión, van a estar en potencias del número primo, que sea, que sea 1, que sea el número de autobús, o sea, del número de autobús menos 1. O sea, si quiero ver dónde va a estar los pasajeros del sexto autobús, entonces va a estar en potencias del primo número 6 menos 1, en potencias del quinto número primo. Entonces, 2, 3, 5, 7, 11. Entonces va a estar en potencias de 11. Entonces, el primer pasajero va a estar, el primer pasajero del sexto autobús va a estar en la habitación 11 a la 1, el siguiente va a estar en la habitación 11 a la 2, 121. Y el siguiente 11 a la 3, y así sucesivamente. Entonces, cada pasajero va a estar en el número primo, en subij, donde i es el número primo, las potencias del número primo. Que si es los huéspedes, estamos hablando del primer número primo, que es 2. Si estamos hablando de cada autobús, es potencia de el número primo, que sea el número primo del lugar, el número de autobús menos 1. Y específicamente en qué lugar va a ser el número de pasajeros que estamos hablando, o el número de huéspedes que estamos hablando. Entonces, el número primo que estamos hablando, elevado a la de qué huéspedes estamos hablando, o elevado a la de qué pasajeros en específico estamos hablando. Entonces, aquí estamos, ahora estamos poniendo conjuntos infinitos. Aquí son, bueno, seguimos poniendo los conjuntos infinitos. Aquí son, cada camión es un conjunto infinito. Pero, este, hay un conjunto infinito de camiones, que sería como una clase. Y a esta clase, ahí le estamos uniendo, podemos decir, esta clase, donde esta clase solo tiene un conjunto infinito. Entonces, igual son, es la unión de conjuntos infinitos contables.